Los perridos cariosos, de a tripas, van a ser un tripas esos cuates. Este vato está atravesado ahí en la mera pasada. La niña va a llorar y llorar. Allá al fondo están unos en el baldío este. No sé qué están haciendo. Como que se quemaron, ¿no? Como que les aventó un cerillazo. Está cabrón, mira. Como se atravesan los trailers. Te digo. No se saben acomodar esos vatos. Está peligroso también. Este güey que... Este vato está atravesado ahí en la mera pasada. Hay que andar bien abispo aquí porque... Mucho tráfico. Está haciendo mucho aire. Hace mucho aire. Y está más pesado pedalear con el aire. Me gusta de frente. Me gusta de frente. Está la cicloviera. La perrona. Ahorita nos vamos por ello otra vez. Ahora que podemos grabar. si te ha extendido. Ya no. Ya no. Un momento de grabar. Un momento de grabar. Un momento de grabar. ¿Quién es? Lo que le wanting. Hay que estar en el aire. destapado, era como como jardín era como un jardincito un patio la niña va a llorar y llorar está bien lleno de basura aquí allá al fondo están unos en el balde oeste no sé que están haciendo van a ser vagabundos ahí que están echándose un toque unos minutos más tarde vámonos por acá sí me cansé sí me quité de venir pedaleando contra el aire contra el viento me chocaron a alguien están las calaveras hechas a pedazos muy transitada esta calle siempre, siempre está bien transitada este boulevard ese buey va al desmadre y por lo mismo está peligroso también circular por aquí en bicicleta caminando está la banqueta pero en bicicleta está peligroso y aquí no hay ciclovía la ciclovía está en la calle de un lado la calle aledaña estaba bien verdecito estaban bien perrones y eran nomás como están ya de secos como que se quemaron como que alguien les aventó un cerillazo están como quemados un poco no no están secos pero se ven como si estuvieran quemados como si les hubieran aventado un cerillazo órale no había visto el regga también ya la ciclovía empieza desde acá desde el boulevard delta hasta la totonilco lo cruza se queda dando prisa porque ya va a cambiar el semáforo vamos a ver este otro trozo de la ciclovía a ver que tal está no, este tampoco todavía no lo acaban apenas lo están le están siguiendo desde allá hasta acá no sé si ya se puede pasar si ya viene uno se puede pasar está quedando está quedando chirilla la ciclovía está quedando perroncilla como te digo cruza desde lo que viene siendo el boulevard delta hasta el boulevard a totonilco se está llevando esta ciclovía yo pensaba que nomás era de este boulevard que está aledaño en un lado pero no la calle que está en un lado perdón pero no aquí hasta lámpara especial va a estar perrone va a estar perrone este proyecto se ve chingón la neta ahí hay unos postes no sé qué vayan a poner postes como de madera ya te crucé por allí y no me fijé que esta ciclovía estaba aquí hasta ahorita puro tronco todos los tronquillos está la banca son como bancas ¿qué crees que irá a ser eso? bancas esos que son como de ¿cómo se llama? son como de no, no, no es es como cemento pintado yo pensaba que era ¿cómo se llama esa madre? no creo que que se llama cantera pero no como te digo ya están también las luminarias ya están las lámparas y ahí estoy viendo un semaforito a mí se me dice que es para las bicicletas ese semáforo ¿qué tal semáforo? también está nuevo el semáforo muy bebé todo tiene los zules puestos vamos a hablar de derecho de una vez es que aquí sí hay que correr porque así está largo el tramo está largo el tramo del cruce mira me va empujando el puro airecito me va aventando ese tiene color óxido mira no estaba eso va a estar chingón va a estar chingón este paso va a estar chingón esta obra de ciclovía a lo largo de este boulevard porque si cruza mucha gente como es zona de fábricas delta y mucha gente vive para acá para este lado si cruza demasiada gente normalmente en las tardes y en las mañanas cuando van a chambear ves como está haciendo una grasa bien fuerte se mueven bien machín los árboles ya se falta esta no pinche calorón está bien cabrón el calor la neta me saca de onda que los que están chambeando aquí en esta construcción como que se te quedan viendo no sé como que me quieren decir salte cabrón todavía no está lista no sé la neta pero pues ya no ya se puede circular ya está duro el cemento aparte ahorita ya no están trabajando ya no me están esperando la hora de la salida van a salir como a las cinco o las seis a la tarde creo que van a ser como a las cinco o las seis algo así así está el asunto por este lado por este lado de la ciudad todos graban del lado sur del lado norte perdón de la ciudad o en el centro no he visto videos de gente que grabe para acá para el sur no más yo o al menos es lo que yo he visto no sé de la ciudad no